El día de hoy en la aldea del retiro estamos siempre con la campaña que tenemos de abatización y fumigación y limpieza lo que son con la ayuda de parques y bulevares. Hoy andamos 123 personas municipales que están departidas en diferentes departamentos y estamos favoreciendo a 400 viviendas. La población anda aproximadamente en 2.000 personas, abatización, fumigación y limpieza. Esta semana lo hemos enfocado en lo que son sectores turísticos, ayer el día estuvimos en Zapotal, hoy estamos en el retiro y estamos aumentando lo que es la fumigación en lugares turísticos. Están colaborando, ellos participan bastante, los patronatos, fuerzas vivas, equipos de fútbol, porque saben que es un beneficio para ellos mismos. La recomendación es que por favor mantengan sus limpias, sus pilas y limpios sus solares.